Extraños sentimientos me persiguen Tan extraños que te los voy a contar Si te pierdo me haría tanto daño No lo puedo ni siquiera pensar Tu perfume siempre ya lo extraño Cada día lo deseo si no estás El lugar donde nos encontrábamos No lo dejo nunca de visitar Esperando que un día llegue Y te encuentre allí esperando Esperando que regresen Los recuerdos que estoy añorando Y ahora cuando me miro al espejo Me digo a mí mismo que no tengo razón Y quizá te habrás marchado simplemente Porque ya no estoy en tu corazón Pero soy un hombre de muchos deseos Y sigo esperando que tu amor regrese Mis ojos no dejan de llorar por ti Y solo deseo vivir junto a ti Esperando que un día llegue Y te encuentre allí esperando Esperando que regresen Los recuerdos que estoy añorando I need you on my side To the end of life I need you on my side To the end of life Esperando que un día llegue Esperando que un día llegue Y te encuentre allí esperando 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 que regresen Los recuerdos que estoy añorando Los recuerdos que estoy añorando